Hola a todos, eso es un nuevo vídeo y este es un vídeo de LoL como estáis viendo ahora mismo. Y bueno, como ahora tengo un poquito más de rato libre, pues voy a aprovechar y echar una partidita. Vamos a ver, nos han tocado jugadores formales como la otra vez. Así que veamos qué tal se nos da esta vez. Espero que igual o mejor que la anterior. Fuimos 17 y 2 o algo así, estaba bastante chulo. Bueno, como ya sabéis me gustan las cosas de tirador. Y bueno, me he cogido así porque como ya me la cumplí hace tiempo, pues voy a aprovechar y me cojo una de así. Y como ya sabéis es la que más me gusta, así que aprovecho. Ya sabéis, bueno estáis viendo el nombre como siempre os digo. Que si me queréis agregar, me lo dejéis en sus comentarios. Os agrego y cuando os hagamos lo suficiente pues seguimos echando partidas para jugar entre nosotros. Y para echarnos un buen rato y divertirnos entre todos nosotros. No sé por qué, seguro me dejan sola por abajo. A ver si a suerte. Se han generado súbditos. Oye que tú no te acercarías. No te acerqué mucho que te disparo. Ya. Ya. ¿Ya? ¿Nos has matado ya a un compañero? Subentamos tanto, ¿sí? Ostras, esta gaten arriba. Ja, ja, ja. Por eso lo han matado. Yo no me voy a acercar. Que estoy solo en el nivel 1 todavía. Hasta que no me suba el nivel 2. Así no es muy poderosa, que digamos. Bueno, poderosa es, pero no tiene buena defensa. No he caído ya que debes atrapar. Zorro asquerosa. No, yo me voy. Ahí te quedas. Voy a subir más rápido que ella. Pero es que es imposible. Ay, que bueno. Acercaros, acercaros. No, no me voy. No, 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 que me voy a matar. Ejeje, y te lo crees tú. Otra vez. No me mata. Me mató. Me mató. Empezamos bien, sí. La hemos matado una vez. Bueno, te la voy a devolver, no te preocupes. Esta te la devuelvo. Asquerosa. Este te da daño de ataque. Esto. No, paja. Joder, otra vez nos han vuelto a matar. Nos van a arrasar estos. Esta vez nos ganan. Esta vez nos van a ganar. Y encima han capturado también un altar ya. Vamos. Otra vez no. Esta no, eh. Ha fallado. Ha fallado. Larga. Un suelto. No, no, no. Agaren no, por Dios. Agaren le odio. Le odio. Torre, torre, torre. Torre, torre, torre. No, me la he cargado yo casi. Pero no te acerques. Que te bloquea. Venga, va. Si vamos los tres juntos podemos hacer algo. Ya no, ya te han matado la torre. No, la torre y la otra. Venga, va. El otro. Pero no te acerques. Pero estamos tontos. Si te gana el nivel. Y si le pegas al campeón. Te da la torre. Mierda, mierda. Me dio, me dio, me dio. Vamos. Que sube de nivel. Si, no. Le he visto que le iban a lanzar. Le ponemos a tiempo a esquivarlo. Uy, este no lo ha estafado todavía. Venga, esta partida nos van a matar a todos. Venga, corre. No. Este. Gana el ataque y rola de vida. Perfecto. Venga, va. Vamos, corre. Esta partida va a durar más que las otras. Vamos. Vamos, los otros no van ganando, pero vamos. Yo no voy a dejar ganar. Venga, va. Otro momento. No, pero otra vez que no lo matan. Venga. No, pero mata a Esi. Ha fallado. Ha fallado. Ha fallado. Ha fallado. Ahora ya no va. Vale, vamos. Toma, con eso del 3% de vida, muy bien. Voy. Vale, es que un poco venga la torre. Venga, va, que estás en nivel 4. Venga, que podemos con ella. Venga. Podemos con ella. Pero los dos juntos, ¿no? No sé si eres chico o no eres chica o yo qué sé lo que eres. Y me va a matar. No, ya me ha matado. No, ya me he dado cuenta que es imparable. Me ha matado ya dos veces. Me ha matado a todos los compañeros. Es que no sé si acercar a mí o no. Me va a matar. Me ha matado. ¿Cómo ha hecho esto? Me cago en la leche. Ah, tenía la R. Me cago en la leche. Bueno, 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 bueno. Esto es increíble. Bueno, me la tengo que cargar a esa. Vamos. Por venganza. Venga, vamos, vamos. Sí, ya me la cuenta. No nos llevaré por el mal camino. Voy. Un segundo que voy. Ya para abajo ahí. Ya es toda la mano. No, tú sola no puedes con ella. Ahí está en el nivel 8 que te va a matar. No, 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 no. Que te va a matar a la torre. Ah. Vamos a perder. Por fin. Alguien se ha cargado. Ven aquí. Persephone. Hasta luego, Persephone. Ya te dije yo que te lo iba a guardar eso. Sí, sí. Ven, ven, ven. Ven, ven. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? No, que me mata a mí. Ah. Nada, nada. No, me llego a cargar a hombre. Estaba en nivel 9. En nivel 6 hubiera sido interesante. ¿Qué pasa? Oh. Dios, la quiero matar a la. Venganza. Quiero venganza. Vamos. Bah. 10 unos. Nos han matado 10 veces. Más de la mía. Venga, ya. Ya nos han matado una torreta. Nosotros, ninguna. ¿Dónde vas, Persephone? Nada, está en nivel 7. Bueno, tendrás que ya va para arriba. Aprovecho. Voy farmeando un poco. Aconsigo un poco de oro. Y ya lo hago de experiencia. Es que están en nivel 5 los dos, mancho. Venga, llevo a estar los dos por arriba, eh. Venga, vamos. La torre, la torre. Mierda, no. La Persephone no, eh. Mierda. He fallado la R. La he fallado. Venga, ahí encima me da. Hay que tener puntería para hacer eso, eh. Yo me largo. Yo no veo por ella. Ni de coña veo por ella, vamos. Que ni de coña. Me gana el nivel. Y yo sola no voy. Ya hace muchísimo tiempo que no practico con ASA. Joder, manía. Con atraparme, madre mía. No la odio. No, no. Bien, menos mal. Venga, contra Garen yo creo que sí que puedo. O eso creo. Por fin. Ya que no mata a Persephone, mato a Garen. Tengo una gran puntería. Nivel 9. Joder, con la Persephone. Hay que matarla, pero ya. Venga, va. Fuera torreta. Vamos. Fuera torreta. Perfecto. No sé dónde está la Persephone. Ojo. Nivel 9. Esto ya pega fuerte. Vamos, vamos. Vamos. Esta es la mitad. Ya no. Ya viene la Persephone por detrás. Ejo Dios. Imposible, ¿eh? No sé si yo quiero venir por alguna la Persephone esta. No, 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 no. Esta Persephone. A ver si me está liando hoy. A ver, me quito muy poco. Ya he dado cuenta que si me dejaba sola. La iba a liar. Dale, si está todo en el nivel 6. Se va a matar. A ver. Velocidad de ataque. Velocidad de ataque. Velocidad de ataque. Velocidad de ataque. No necesitan derrubar de vida esta. Ya está. Todo he comprado. Vamos para abajo. No, nos han quitado el altar. Iba a ir ahora. Vamos para abajo, venga. No, ahora cuando saliga ya voy a por ahí. ¿Quién matará a la Persephone? Cueste lo que cueste. Veamos cuántos son capaces de acercarse. Pero primero deja que ella se acerque. Y haga eso. ¡Aaah! Te hemos gastado los dos a lo tonto. Pues la mantienes ahí. Bueno, sí, claro. Y va a venir también Garen. No te jode. Sí, más. Dos contra uno. Sí, una mierda. Hasta luego. Ahí. No. No. No le doy. No. Se viene a la Persephone menos. Corre, huye, huye. ¡Huye, por lo que más quieras! ¡Huye! Que nos matan. ¡Venga ya! ¡Hombre ya! Hasta adentro. No te jode. ¡Por fin! ¡Qué mala partida, por Dios! En la siguiente me compro la otra. Hay que matarle a esa Persephone. Hay que subir de nivel, pero ya. Ven aquí. Vamos a poner al altar. Ellos arriba. Vamos. 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 Venga, va. Habéis muerto los dos, ¿no? Yo sola. Pues la vuestra también. La una por la otra. Aunque muere en el intento. Ahí vienen. Más súbitos. Vamos. Fuera, torreta. Fuera la torreta. Ya está. Vamos. Venid por aquí. Ataquemos las suyas ahora. Pero, ¿dónde vas? Ataquemos la torreta. Mía, nos están atacando en nuestra base también. No fallaré. Me voy a coger esto y me largo a base. No confundas la piedad con la debilidad. ¡Oh, oh! Se han movido. Se están moviendo. Hay que destruir un inhibidor. Se están matando así a los bobos Y van a venir a por mí ahora Mírala, ahí está Puta madre Uy Sabía yo que ibas a hacer ese ataque, sí Vamos, fringado, vamos, vamos Uy, cómo se hace para poner una de esas, por Dios Ahora sigo sin aprender cómo me lo pone una Esta para acá No, me ha dado la torre, 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 torre La torre, que te da la torre Pues sí, yo me largo de aquí, hasta luego Venga Me ha quitado media vida de un solo ataque Venga ya, hombre Oh, sí, se está pasando pipa esta Hoy tiene una partida increíble la falsificación esta ¿Y cómo aguanta, macho? Torreta inhibidora, que habré daño Garen, va a ser que no, eh Garen, negativo, aquí no te quedas Fuera de aquí, vamos No vas a poder conmigo, Garen Ya te lo digo yo Que conmigo sí que no puedes Si te lo querías tú No vas a poder conmigo ni de con Voy a por el altar Y de paso Me cago la Perséfone ¡Garen aquí, Perséfone! ¡Chao! Venga ¿Por qué ese primer atrapa? He hecho otra vez Me da con el mismo ataque ¡Uy, cómo lo ha dado la Perséfone, por Dios! Venga allí a curarte Tengo que matar a la Perséfone, pero ya Pero, si estás ahí mismo ¡Vamos! Por la Perséfone Hola Garen, te he matado dos veces Tengo que ser el único al que le he matado dos veces Bueno, yo no he seguido eso en la torre Pero bueno, si me la apuntas a mí No voy a decir que no ¡Por fin! ¡Fuera Perséfone! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Qué ganas de matar a Perséfone, madre mía! ¡Qué ganas! ¡Qué bien siento cuando matas a Perséfone, por Dios! Esperad, que voy por vosotros por arriba Esperad Que los tres juntos haremos algo más Torre Ya no, ya viene la Perséfone No hacemos nada ¡Hola, Perséfone! ¡Adiós! Aunque ya solo me queda Está a buen nivel en Mojahuac Toma ya, Perséfone A lo mejor ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós, Perséfone! Me la apurgaré La apurgaré si que puedo La paz solo se alcanzará Con mano firme Vida no hace falta Tengo vida ¡Ah, tal vez! ¿Y ese que le ha salido de A? ¿Y ese que es? ¿Qué es? ¡Oh, macho es! ¡Madre mía! ¡Ven, Garen! ¡Ven! ¡Ven, Garen! ¡Ven! Ya tengo la R ¡Hola, Garen! ¿Qué tal? No te he parado mucho, pero Ya te he parado algo más Y ahora ya eres mío Con la torre hasta luego Se acabó A ver, estoy cabreando ¡Adiós! Si vienen a Perséfone me voy Hombre ¡Qué títulos! Tenemos que matar Un inhibidor Tenemos que intentar Le voy a matar Un inhibidor Ya ¿Para qué le das a él? No le podras Es que no quiero ir a Perséfone Que tiene eso Y me dio ¡No! Vamos, matar a Garen Vamos, hay que matar a un inhibidor No, no, no Cuando nos maten un inhibidor Hemos jodido ya Hasta luego Nada, cuando nos maten Un inhibidor nuestro Lo hemos liado Lo matamos nosotros a uno Y nada, vamos Venga, nueve segundos Le da tiempo a matarlo ¡Vamos! No, no he comprado nada Ya lo he comprado Luego, vamos ¡Perséfone, cariño mío! ¡No! ¡Venga! ¡Si le ha quedado nada! Hay que arriesgarse Para matarla Joder, le ha quedado nada Joder, macho Imposible Al menos no puedo decir Que lo hemos intentado Voy a ver Voy a ver Que voy a comprar Velocidad, impacto, daño de ataque ¿Esto qué hay? Uy, creo que aquí abajo Mientras de vida Daño de ataque, daño de ataque 25 daño de ataque Eso está claro ¿Eres más veloz que mi flecha? No lo creo Sí, vamos Mira por Perséfone Golpea rápido No sé cuánto viene ¿De verdad quieres matar a Perséfone? ¿Que te va a matar ella? No fallaré Perséfone te mata Ya te lo digo Me encanta En cuanto te acerques Te mata Si te lo viene Mejor me han tocado El súbito Siempre ¿Cuántos hay de estos? Por Dios Que yo sola no puedo Con todos Tengo una gran puntería Por fin La maté A la Perséfone Madre mía ¡Vamos! ¡No, no, Garen! Fuera Garen No, el otro animador No Oh, va ¿Atacamos o protegemos Nuestro nexo? Sí, de claro Si hace falta Proteja el nexo Sí, ya lo voy a dedicar Vamos Es la mejor forma De subir ahora De nivel Perfecto No, no, no Perséfone No Venga Ya las dos podemos Venga Vamos No mates a mis compis ¿Qué te pasa Perséfone? ¿Eh? ¿Ahora huyes? Hacércate a la próxima Si te atreves Vea por el objetivo Ah, no soy capaz De matarme Me recupero más vida No, mierda Está Garen arriba Mierda Corre, corre Corre, pase Corre, corre Corre Que está Garen 3, 2, 1 Vamos Vamos a por Garen Corre Vuestra peña Así que destruí No pienso dejar que paseis ¿Eh? Veamos cuántos son capaces De acercarse Me matan los chiquinines Por Dios Te da más vida Que grande Coño Me dejáis sola Al final Me matan los chiquinajos Estos Muy bueno Y este preso Por abajo Si, ya me he dado cuenta Que no la han destruido No Mierda Es que no es posible Ya Bueno Alguna vez Tenía que pasar Que nos mataran Pero bueno Ha sido una partida Muy divertida Y al menos Lo hemos intentado Ahí Hemos rendido bastante Y bueno A ver No ha jugado Con ese tiempo La señala mal Así que nada más Espero que os haya gustado Esta partida Aunque haya sido una derrota Pero bueno No le pasa igual de bien O mejor incluso Pero bueno Así que nada más Espero que os haya gustado Si es lo que tenéis que hacer En nuestros próximos vídeos Hasta luego